Hola amigos, seguimos en el Computex 2019 y estamos en el stand de Aorus, en la sala privada donde enseñan a la prensa especializada los nuevos productos que han presentado. Vamos a mostraros los tres monitores nuevos que han lanzado este Computex. El primero es una evolución del que ya existía hasta ahora, es el KD25F, que ahora es 240 Hz, 0,5 ms de tiempo de respuesta, Full HD y 100% del espectro de color sRGB. Mantiene las cosas tácticas especiales del modelo anterior, el poderlo controlar todo mediante software, actualizar el firmware, crear perfiles de color, el noise cancelling para los cascos, para eliminar el ruido ambiental gracias al micrófono incorporado en el monitor. Bueno, todo lo que ya visteis en el artículo que hicimos nosotros, lo han mejorado en este modelo con 240 Hz de panel. Se parece bastante al modelo anterior. Estéticamente hay pocas diferencias, simplemente el upgrade del panel. Luego, han presentado dos modelos que están aquí detrás, que son en curvos. El primero es de 27 pulgadas, Full HD, es un milisegundo, 8 bits de color también, el panel en este caso es un UVA con 165 Hz de refresco. HDR 400 con FreeSync 2 y tiene el Black Equalizer, todavía la versión 1.0, la misma que el año anterior. Este modelo es el de la gama baja, entre comillas, de los curvos y le recomiendan, si tienes espacio y dinero suficiente, montarte hasta 3 para tener este gaming setup tan espectacular. Y luego la estrella es el modelo CV27Q, que es 2K y este incluye la versión 2.0 del Black Equalizer. Es la función, por lo que no os observáis, que divide la pantalla en mini cuadraditos detectando las zonas oscuras y subiéndole el brillo para que veamos enemigos que estén ocultos en zonas del juego. O donde, por ejemplo, estás en la calle y ves una puerta abierta y dentro está oscuro y no sabes si hay un enemigo, entonces el monitor le sube el brillo para que lo veas. Pero la versión 2.0 lo que han hecho es conseguir que eso no haga que se pierda detalle. Fijaos aquí, los dos monitores, el de la derecha está en el escritorio, tiene activado el Black Equalizer 1.0, fijaros como aquí se pierde detalle, definición, y con la versión 2.0 se mantiene la calidad del color y la definición. De esta manera nos dicen que antes, cada vez que entrabas o salías del juego, tenías que estar habilitando o deshabilitándolo. Y con la versión 2.0 lo puedes dejar activado siempre, que nunca te va a afectar a la calidad de imagen. Y esto es todo en cuanto a los nuevos monitores de Aorus. Esperamos que nos manden samples pronto y poderlos probar en nuestro laboratorio.